El funcionario haitiano respondió a un artículo que publicó un medio de comunicación dominicano. Conmigo haití no será su patio trasero, apuntó el mensaje colgado en Twitter de Joseph. A esto, el dirigente político Vinicio Castillo Semán llamó a los dominicanos a no dejarse provocar. Tenemos que ver esto con mucha prudencia, con mucha calma, no dejarnos provocar del señor Joseph y entender que su estrategia es atizar y agitar para una confrontación que nadie quiere, obviamente. Nosotros lo único que pretendemos es que a nuestro país se le respete como una nación soberana y cumplir nuestras leyes respetando los derechos humanos de cualquier ilegal. El exdiputado por la Fuerza Nacional Progresista pidió al gobierno tomar medidas y cerrar la frontera. Con lo que hay ya se debe cerrar la frontera, definitivamente. Hay que tomar medidas y sobre todo lo más preocupante, no solo ya por un tráfico humano de ilegales, sino de la posibilidad de introducir muchas armas de las que están llegando a Haití a la República Dominicana. Que de hecho ya ha habido varios operativos en el Cibao donde se recuperaron armas. Y es que para el político es de preocupación y muy delicadas las denuncias de moradores del sector de los ríos de la supuesta entrada de armas a esa barriada. Se denunciaban los moradores de que semanalmente están entrando armas al barrio de los ríos de aquí, del Instituto Nacional. Y eso es sumamente delicado. Castillo Semán criticó la lentitud y la forma en que el gobierno levanta el muro en la frontera. No entiendo por qué se está haciendo tan insignificante, vamos a decir, tan pequeño. Cuando no hay nada subir los metros más, por qué hacer lo que diríamos que lo brinco un chivo. ¿Por qué? Es decir, si vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacerlo bien. Vinicio Castillo Semán afirmó que la comunidad internacional no intervendrá al vecino país mientras los haitianos encuentren solución a sus problemas en territorio dominicano. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas. ¡Gracias!